Música Purícito campesino, mañanero solitario Que apenas se asoma el día, vas montando tu caballo Vas en busca de la tropa, allá en el aromar Que al verte ya vienen solas, para el collar Hoy tienes que atar la rastra, porque el tatá te encargó Que termines de juntar, las ramas que ayer en aromar La rastra irá amontonando, las ramas del algodón Que mamá irá quemando, empañada de sudor Y así gurí, tu vida pasa con ilusión y una esperanza Silviendo más con tu inocencia, bajo los rayos de un sol que quema El tatá ya está viviendo, por los perros que al ladrar En fila en pala picada, por donde habrá de llegar Seguro viene contento, con unas copas de más Si consiguió las semillas, podrá sembrar y asegurir Tu vida pasa con ilusión y una esperanza Silviendo más con tu inocencia, bajo los rayos de un sol que quema Y es tu destino como el quebracho Sos la raíz, vos sos mi charro